Uno de los peligros más grandes que podría correr en su hogar es el envenenamiento con monóxido de carbono, el cual no tiene ningún olor, ningún color y ningún sabor, y a éste se le refiere como el asesino silencioso. Parte de miles de muertes, al monóxido de carbono también se le atribuyen la fatiga crónica, dolores de cabeza y síntomas de algo así como la gripa. Dados los miles de incidentes que involucran a el monóxido de carbono a través del país, la Comisión de los Estados Unidos para la Seguridad de Productos del Consumidor comienda que cada hogar en los Estados Unidos sea equipado con una alarma detectora de monóxido de carbono en cada piso. La tecnología biomimética que usamos en la alarma detectora de monóxido de carbono de MasterGuard le ofrece una solución. Examinada por el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley a la alarma MasterGuard CO, le encontraron que no tenía ninguna falsa alarma y se encontró que usa tecnología infrarroja de estados sólidos junto con la hemoglobina sintética. Básicamente, imita la respuesta del cuerpo humano hacia el monóxido de carbono. Su alarma CO deberá ser instalada en la pared o en el techo. Si prefiere instalarla en la pared, se recomienda que la alarma sea colocada por lo menos 5 pies y 6 pulgadas de distancia del suelo. Si en vez de eso usted escoge un lugar en el techo, trate de ubicar la unidad lo más posible en el centro del cuarto. Lo más importante es llamar a sus servicios de emergencia inmediatamente y salir al aire fresco afuera o cerca de una ventana abierta si su alarma suena. Ya sea que usted y su familia estén despiertos o durmiendo en paz en su hogar, usted será alertado sobre la presencia del mortal monóxido de carbono.